Dos vehículos particulares, uno con placas del estado de Oaxaca y el otro de Tlaxcala, fueron abandonados en la colonia Rancho Colorado, en la ciudad de Puebla. Las unidades, que ya lucen obsoletas y con los neumáticos punchados, se encuentran ubicadas justo sobre la calle Chopo, en la esquina de la calle Sauce. Sin exagerarte, yo creo que más de tres, cuatro años, o sea, ya lleva años esto, ya lleva años. Nadie ha venido por ellos, se les ha pedido a los vecinos, se les ha comentado de quién son estas unidades, entonces pues hemos recurrido a tránsito, a protección civil. Vecinos piden la intervención de las autoridades competentes para retirar el carro y la camioneta, dado que para ellos representa un foco de inseguridad. La calle pues no está muy alumbrada que digamos, aparte de esto, pues la gente se mete, toma, pues ya con algunas bebidas dentro del cuerpo o a lo mejor algún tipo de droga, pues igual se le puede hacer fácil agarrar, ver a alguien y pues poderlo asaltar, poderlo robar y cualquier cosa que puede llegar a dañar tanto a los vecinos como a cualquier persona. Cualquier persona que vea los carros abandonados, se le va a hacer fácil dormirse, esconderse, pasa una mujer en la noche, viene de trabajo y le da un susto, le quita las pertenencias, se hacen los problemas y sí, pues puede existir eso, el abuso a una mujer, a los niños, el vandalismo, el atraco, entonces sí, 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 es un problema las unidades abandonadas aquí. De acuerdo a los colonos, esa no es su única preocupación, pues la zona donde permanecen los autos abandonados es ocupada para tirar basura, por lo que constantemente ellos tienen que estar limpiando. Se le ha pedido a los vecinos que por favor ya no dejen su basura acá, se molesta, a veces se molesta, pues igual se comprende, pero si el camión de basura pasa a cada casa por ellas, pues no entiendo por qué la molestia de que vengan acá su basura, bolsas con las heces de sus perros, pañales. La gente de fuera llega, ve basura y acumula más basura, más bajur, entonces de alguna forma pues esto se va formando como un foco de infección y es molesto para nosotros que somos los dueños, pues estar cada rato barriendo, barriendo y se les invita a las personas a que pues que no tiren la basura, que la basura la pongan en sus casas para que evitemos cualquier este malentendido, pero hay gente que sí entiende que no se ha echado la mano, pero hay gente que no, pues igual sigue amontonando la basura. Víctor Ordóñez, Noti 13. Víctor Ordóñez, Noti 13. Víctor Ordóñez, Noti 14. Víctor Ordóñez, Noti 14. Víctor Ordóñez, Noti 14. Víctor Ordóñez, Noti 14.